La luna fue caminando junto a las ondas del mar El cielo de tus ojos y tu forma de mirar Toma tu sombrero y póntelo Vamos a la playa a caliente el sol Tu sombrero y póntelo Vamos a la playa a caliente el sol Chiririrí, por un poco Chiririrí, por un poco Chiririrí, por un poco Para ti, Madre Isabel Por un poco, Chiririrí, por un poco Chiririrí, por un poco Para ti, Madre Isabel Chiririrí, por un poco 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 Que nubla mi camino Me voy para llegar Que también el destino Que saldrá Y tras yo busco el mío Y otra vez volveré a ser El errante corredor Que va en busca del amor Del amor y otro ver Se me dio el cerroje azul De brillar y luz Vuelve la desolación Vivo sin luz Si me alegro de ti Es por el que he comprendido Eres tan feliz Que nubla mi camino Voy para llegar Que cambia tu destino Mientras yo busco el mío Si me alegro de ti Es por el que he comprendido Eres tan feliz Que nubla mi camino Voy para llegar Que cambia tu destino Mientras yo busco el mío Y otra vez volveré a ser El errante corredor Que va en busca del amor Del amor y otro ver Se me dio el cerroje azul De brillar y luz Vuelve la desolación Vivo sin luz No me acuerdo Que le conozco el mío Si te pregunto al ritmo que tú bailes ¿Qué contesta latinoamericano? Si te pregunto al ritmo que tú bailes ¿Qué contesta latinoamericano? Chacocha, el ritmo que se goza Chacocha, el ritmo que se goza Chacocha, el ritmo que se baila El ritmo que se goza El ritmo que se baila El ritmo que se goza Y ahorita le va el baile del pingüino Claro que sí Si te pregunto al ritmo que tú bailes ¿Qué contesta latinoamericano? Si te pregunto al ritmo que tú bailas ¿Qué contesta latinoamericano? Chacocha, el ritmo que se goza Chacocha, el ritmo que se goza Chacocha, el ritmo que se goza Chacocha, el ritmo que se baila El ritmo que se goza El ritmo que se baila El ritmo que se goza ¡Ay! Vamos a complacer por ahí Regálame un besito Así de chiquitito No más para probar en tu boquita Vida, regálame un besito Así de chiquitito No te hagas derrojar ¿Para qué me dices que me quieres? Si me pides por eso Ven y haces para atrás No te prometes Muchos placeres Sigo que a mí vas a parar Vida, regálame un besito Así de chiquitito No más para probar en tu boquita Vida, regálame un besito Así de chiquitito No te hagas derrojar Vida, regálame un besito Así de chiquitito No más para probar en tu boquita Vida, regálame un besito Así de chiquitito No te hagas derrojar Para qué me dices Si me pides por eso Ven y haces para atrás No te prometes Muchos placeres Sigo que a mí vas a parar Vida, regálame un besito Así de chiquitito No más para probar en tu boquita Vida, regálame un besito Así de chiquitito Así de chiquitito ¿Para qué me dices que me quieres? Si después te me haces para atrás ¿Por qué prometes muchos traceres? Si no te amigas a pagar Diga, regálame un besito así de chiquitín No más para robar tu boquita Diga, regálame un besito así de chiquitín No te hagas el robo Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!